Buenas tardes, a mí me toca estar con los de la videoconferencia, pero bueno, por saludaros, por darles las gracias por vuestra presencia y un par de cosas muy breves, porque es María Ángeles quien le toca presentar a la ponente. Ya ha salido el folletito que tenemos todas las experiencias. Yo creo que este año, por decirlo de alguna forma, casi es mejor que otros años. Yo creo que lo hemos hecho con mucha ilusión y la verdad que yo personalmente estoy muy contento con el resultado de las experiencias que tenemos. Así que, bueno, casi se solapan esta con la siguiente, que es relativamente cerca, es el 6 de noviembre, por un tema de fechas, de presentación de libros, que nos tuvimos que cambiar, pero bueno, luego ya es una cada mes, sabéis que es hacia final de mes cuando hacemos la experiencia y la cerraríamos con Fernando Cuetos, que yo creo que también es un privilegio tenerlo aquí en junio, junto con la Asamblea General que tenemos que realizar. O sea, que el programa lo tenéis ahí y espero que contar, lógicamente, con vuestra presencia. Y la segunda cosa también muy breve es que este año se cumple nuestro tiempo en cuanto junta directiva y hay que hacer nuevas elecciones. Evidentemente, pues todo el mundo está abierto para presentar la candidatura que corresponda y, en principio, pues hay una candidatura que es la que vamos a continuar nosotros y, bueno, pues eso es un poco el comentario. Creo que es el 18 de diciembre es lunes cuando es la Asamblea, digamos, de la votación. Pero bueno, eso lo tenéis en los correos y no se trataría de explicarlo aquí, que no procede demasiado, simplemente como información. Pues nada, bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería comentaros también, antes de pasar a presentar a Beatriz, que todos aquellos y aquellas que estáis en la sección, pues que todas las experiencias a las que vengáis luego se os van a acreditar como formación. Y luego también habéis visto que en la entrada hay como para recoger vuestros mail, vuestros nombres, porque, pues bueno, los ponentes cuando nos dejan amablemente las presentaciones luego se os reenvían, se os envían a casa, ¿vale? Bueno, y sin más, porque ya hemos comido casi diez minutillos a la ponente y la verdad es que no tenemos que abusar, porque además se vuelve nuestra contra el no poderla escuchar todo el tiempo que merece. Os voy a presentar a Beatriz Gavilán Agustín, su formación es doctora en neuropsicología y también es máster en neuropsicología. La actividad profesional en la actualidad está en la unidad de evaluación y tratamiento en población infantojuvenil del Hospital Beata Mariana de Madrid y también ha trabajado en la evaluación y rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido en el Hospital Benito Men de Valladolid. También en la evaluación y diagnóstico neuropsicológico en población infantil en la sección de psiquiatría, colaborando en la sección de psiquiatría del niño Jesús en Madrid. Tiene también, aparte de toda esta trayectoria profesional, también tiene experiencia en cuanto a su actividad docente, puesto que es profesora en másteres de neuropsicología, en el grado de psicología, también en el máster de trastornos del espectro autista y en varios cursos de posgrado. Tiene también una experiencia amplia en cuanto a lo que es su actividad investigadora, sobre todo relacionada con el campo de la neuropsicología y la rehabilitación. Asimismo, tiene bastantes publicaciones de carácter científico. La hemos invitado para que hoy nos hable de una conferencia sobre lo que es el daño cerebral adquirido en la infancia. Cuando ella finalice su exposición, ya sabéis que siempre tenemos como hábito abrir un turno de preguntas para que ella responda a aquellas dudas o a aquellas cuestiones de vuestro interés. Y sin más, Beatriz, no te quitamos ni un minuto más. Vale, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Si hablas, ¿me oyen todos los pies? Mejor. Sí, así. Vale, bueno, pues ya está. Vale. Bien, pues yo les voy a hablar sobre el daño cerebral adquirido en la infancia. Vale, primero vamos a contextualizar qué sería el daño cerebral en la infancia, ¿no? Podemos hacer como dos grupos, el grupo de niños que nacen con un tipo de daño congénito, ¿vale? Que sobre todo se manifiesta en el cerebro como alteraciones más de carácter estructural, ¿no? Que son claramente visibles en pruebas de neuroimagen, como por ejemplo resonancias, etcétera, frente a otro grupo de niños que presentan un daño cerebral adquirido, ¿no? Es decir, cuando han nacido sin ningún tipo de alteración y en un momento puntual a lo largo de su desarrollo posterior sufren un daño. Este daño lo que va a hacer es provocar una alteración en todas las conexiones, ¿no? O puede provocar una alteración en las conexiones, ¿no? Más en términos de sustancia blanca, ¿de acuerdo? Y no tanto una alteración en la estructura de ese cerebro que sí que se formó de forma normal, pero que posteriormente sufrió un daño de algún tipo que provocó esas alteraciones más a nivel de conexiones, de neuroquímica, etcétera, ¿vale? Nosotros ahora nos vamos a centrar en el daño cerebral adquirido, ¿vale? Y dejamos al margen lo que es el daño congénito, ¿no? Por ejemplo, uno de los daños congénitos típicos en población infantil serían las parálisis cerebrales infantiles, ¿no? Respecto al daño cerebral adquirido hay diferentes situaciones que pueden provocar un daño cerebral, como por ejemplo tenemos los traumatismos clarencefálicos, ¿no? Debido a accidentes de tráfico, accidentes en los recreos, ¿no? Por ejemplo, golpes, etcétera, traumas a nivel cerebral, tumores, infecciones, ¿no? Meningitis, encefalitis, las malformaciones no estarían aquí dentro, ¿vale? Eso sería congénito. Hemorragias cerebrales provocadas muchas veces por una malformación con la que el niño nació, ¿vale? Esto también se ven adultos, pero también puede pasar en población infantil, ¿no? Debido a una malformación llega un momento y con la edad de 3, 6, 10, depende, X años, pues presenta un daño provocado por esa malformación. Y luego, hay patologías que pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso central por el curso de la propia patología o bien por los tratamientos que requiere esa patología para ser tratada, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de los niños con leucemia, ¿vale? Los niños con leucemia, debido al tipo de tratamiento que necesitan para, bueno, poder superar la enfermedad, se ha comprobado que en la combinación de quimioterapia y radioterapia, ¿no? Las probabilidades de que posteriormente haya alteraciones a nivel cognitivo, emocional, ¿no? Se elevan bastante porque esta combinación altera la sustancia blanca, ¿no? Que al final la sustancia blanca es la conexión entre las diferentes neuronas y que al final esto tiene un impacto, ¿no? Sobre el funcionamiento del niño. También, por ejemplo, puede ocurrir en niños que sean cardiópatas, ¿no? Con cardiopatías. Al final, tenemos un grupo de población de niños que sufren algún tipo de patología a edades muy tempranas que lo que hacen es poner a ese niño en una situación de riesgo de poder padecer algún tipo de alteración a nivel neuropsicológico. Entonces, imagínense un niño cardiópata, bueno, pues no sabemos cómo ha estado de oxigenado ese cerebro, ¿no? Durante los primeros años, ¿no? Si ha necesitado una intervención que en algunos momentos ocurre, ¿no? Para que realmente necesite una intervención, bueno, pues a lo mejor es que esa patología cardíaca que presenta es importante, ¿no? Y está poniendo en riesgo, bueno, pues esa adecuada oxigenación. La intervención a una edad temprana también tiene un mayor riesgo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar un poco alerta, ¿no? De que en este grupo de niños, bueno, pues puede presentar algún tipo de alteración, ¿no? Debido a esa patología. Claro, la neuropsicología, la neuropsicología infanto-juvenil ha nacido un poco como, bueno, pues a la sombra de la de adultos, ¿no? Yo, de hecho, en mis inicios yo trabajaba como neuropsicóloga de adultos. Yo cuando hice mi formación, la neuropsicología infantil como tal, no había ningún máster, ni había una rama, ni había absolutamente nada, con lo cual me tocó un poco formarme. Recibía ayuda también, ¿no? De una profesional que llevaba mucho tiempo trabajando como neuropsicóloga infantil porque realmente no había ningún tipo de formación, ¿vale? Entonces, sí que es importante dejar muy claro que la población infanto-juvenil no tiene nada que ver con la población de adultos, ¿vale? La población infantil, bueno, tiene una serie de características diferenciales que hemos de tener muy en cuenta, ¿no? Para que poder realizar tanto las valoraciones como incluso ser más sensible a lo que puede ser algún tipo de alteración o no, las intervenciones, las pautas, etcétera, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿bien? Las razones son porque primero estamos ante un cerebro en desarrollo, ¿de acuerdo? Esto significa que muchas habilidades que no han emergido y que muchas de ellas están cumpliendo su desarrollo, con lo cual ya empezando por ahí no tenemos nada que ver con población adulta que cuenta con un sistema nervioso central que ya se ha desarrollado y ya tiene todas sus habilidades, de forma que el daño que se produzca en una situación u otra va a tener unas consecuencias distintas. Por otro lado, también el daño que vaya a ocurrir, ¿no? O que pueda haber ocurrido, lo que va a provocar es una alteración en la organización de todos los procesos cerebrales, como es un cerebro, ¿no? Es un sistema nervioso en desarrollo, bueno, pues él se va organizando, el daño va a provocar que cuando esto ocurra el cerebro se reorganice como pueda, ¿de acuerdo? Y luego hay otro aspecto también fundamental que inherente a todo lo que les acabo de contar y es que los efectos de ese daño que se ha producido muchas veces no se pone de manifiesto hasta que las habilidades terminan de emerger y completar su desarrollo. De forma que lo que nos vamos a encontrar es un niño que desde un punto de vista funcional o sea como más externo se va a ir separando cada vez más de su grupo de iguales, tanto desde un punto de vista cognitivo como comportamental o de uno o de otro a lo mejor, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. De esta forma, la práctica clínica de adultos, ¿no? No nos podemos apoyar en ella para trabajar la población infantil, es decir, no nos vale una persona formada en adultos para trabajar en infantil porque son dos grupos distintos que además requieren una formación específica distinta, ¿de acuerdo? El desarrollo, los conocimientos sobre el desarrollo normal del niño son básicos para poder trabajar con este tipo de población. De forma que como he comentado antes, el desarrollo del sistema nervioso central no se ha completado y al final los patrones de alteraciones neuropsicológicas, es decir, cognitivas, comportamentales y emocionales no van a ser estables y pueden ir variando hasta que el niño termine su desarrollo. Luego hay dos aspectos muy importantes también y que nos van a hablar del pronóstico y nos van a indicar el posible pronóstico del niño que son la plasticidad y la temprana vulnerabilidad. La plasticidad, bueno, ya sabemos que todos los cerebros son plásticos, tengamos 60, 50, 40, 80, ¿no? Porque tiene la capacidad de poder ir adaptándose a las experiencias del entorno y poder ir aprendiendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, bueno, cuando estaba haciendo la carrera, que sí que había algún autor muy conocido que comentaba que si había que tener un daño cerebral que se tuviese mejor cuando uno era pequeño, porque como el cerebro era tan sumamente plástico, este era capaz de reorganizarse y que aquí pareciese que no hubiese pasado nada. Posteriormente se ha demostrado que eso no es así, que sí que es verdad que el cerebro infantil es un cerebro más plástico, ¿no? Pero que luego tiene otra cara de la moneda, ¿no? Que es esa temprana vulnerabilidad y que lo que nos está indicando es que dado, sobre todo en los primeros años de vida, dado todo lo que termina, todo lo que queda por desarrollarse en ese sistema nervioso central, el daño que ocurra puede condicionar por completo ese adecuado desarrollo. Entonces, al final el pronóstico es una combinación entre ambas cosas, ¿no? Entre la plasticidad y la temprana vulnerabilidad. Dos aspectos que van a depender, ¿no? De la severidad de la lesión, ¿de acuerdo? De si son lesiones focales o generalizadas, no son las mismas las consecuencias, si es en hemisferio izquierdo o es en hemisferio derecho, y por supuesto la edad de aparición, ¿no? En qué momento exacto ocurre la lesión. En cuanto a la severidad de la lesión, comentar que pequeñas lesiones en población infantil sí que tienen un buen pronóstico, ¿vale? Sí que se ha demostrado que el cerebro tiene una mayor capacidad de reorganización, que lesiones extensas que están en un solo hemisferio, el otro hemisferio es capaz, ¿no? De asumir funciones, ¿no? Que pertenezcan al otro hemisferio, pero que a medio plazo lo que va a haber es un detrimento en todas las funciones. Es decir, si por ejemplo el hemisferio izquierdo tiene una lesión importante y masiva de este hemisferio, el lenguaje es capaz de pasar al hemisferio derecho, pero esto va a tener un coste, y es que al final tanto ese lenguaje como las funciones propias del hemisferio derecho no van a poder desarrollarse en toda su plenitud, ¿de acuerdo? Entonces va a haber un detrimento global de todas las funciones. Y luego también se ha visto que cuando hay lesiones moderadas o bilaterales, ya esa capacidad de reorganización no es tan evidente. En cuanto a la patología focal frente a la generalizada, sí que el cerebro infantil tiene una mayor capacidad de reorganizarse cuando hay una lesión focal, ¿no? Incluso hay muchas veces que la recuperación es muy buena, ¿no? Frente a lesiones focales, pero cuando las lesiones son generalizadas las cosas cambian, ¿no? Sobre todo porque afectan a aspectos, ¿no? A funciones cognitivas que nosotros denominamos no modulares. Esto significa que no hay un sitio específico que lleve a cabo esa función, como por ejemplo sería el lenguaje, que sí que están muy determinadas las zonas, ¿no? Que están en hemisferio izquierdo, las zonas que se encargan exactamente. Hay otras funciones que son, por ejemplo, la atención, las funciones ejecutivas en la memoria que no tienen un centro específico, ¿no? Y que al final son redes, ¿no? Las que se ocupan. De forma que las lesiones que son generalizadas van a afectar sí o sí a estas funciones y son funciones muy importantes en la población infantil, ¿no? Requieren de una adecuada atención y unas adecuadas capacidades de memoria para poder tener un adecuado aprendizaje. Con lo cual, ¿no? Condiciona mucho su desarrollo, ¿no? Por lo menos, bueno, académico y no académico. Porque en el día a día también necesitamos memorizar, ¿no? Qué cosas son adecuadas, qué no lo son, por dónde tengo que ir, uy, perdón, por dónde no he de ir a mi casa, etcétera. En cuanto al hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? Que comentaba antes que también es otro de los aspectos, no es lo mismo tener una lesión en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. Para eso vamos a recordar qué funciones típicas lleva a cabo, ¿no? O qué forma de funcionar tiene cada uno de los hemisferios. El hemisferio izquierdo es un hemisferio más analítico, ¿no? Que lleva, que tiene más materia gris y que lleva a cabo actividades más rutinarias. Frente a este tenemos el hemisferio derecho, que tiene más materia blanca, más sustancia blanca, se encarga de los nuevos aprendizajes, se acaba, se encarga también de las informaciones más complejas a nivel socioemocional, de forma que ya con estas indicaciones, ¿no? Parece evidente que las consecuencias de sufrir una lesión en el hemisferio derecho frente al hemisferio izquierdo van a ser peores, más devastadores. Por eso tenemos una lesión a edad temprana en el hemisferio derecho, nos comenta que ya va a ir condicionando los nuevos aprendizajes. Y luego otro aspecto fundamental, el manejo de toda esa información socioemocional compleja. Al final eso condiciona lo que es el ser humano, ¿no? Esa capacidad que tenemos para vivir en sociedad y para vivir con nuestros iguales y etcétera. De forma que, como ya he comentado antes, todo esto no es lo mismo que ocurra a una edad u otra. No es lo mismo tener una lesión en el primer año de vida, tenerlo a los 5 años o tenerlo a los 15, ¿no? A los 12, el cerebro, el sistema nervioso central, ya ha emergido todas las habilidades. Lo que quedaría es completar, sobre todo, ciertas funciones cognitivas que tienen un desarrollo cognitivo mucho más largo, ¿no? Pero por lo menos ya han emergido todas. Caso muy contrario, en un niño de dos años donde todavía quedan muchas habilidades por emerger y hay algunas que acaban de emerger. Con lo cual, las consecuencias van a ser muy distintas. Siempre va a ser peor lo que ocurra durante los primeros años de vida que lo que pueda ocurrir cuando posteriormente, ¿no? Sobre todo en el caso de lesiones generalizadas. Al final, es complicado ese entramado de si es generalizado o no es generalizado, si es focal, en qué edad ocurrió exactamente. Bueno, este pequeño entramado, ¿no? De forma que el daño precoz, como comentaba, puede tener consecuencias mucho más graves que un daño posterior, sobre todo en el caso de que sea generalizado, ya que al final, para que el desarrollo ocurra de forma adecuada en el ser humano, este requiere de la integridad de todas sus partes. Si esto no es así, si alguna de las zonas del cerebro, y cuanto más grande sea, mayor afectará, no está en su situación normal, esto va a condicionar el desarrollo, ¿no? Del resto del cerebro y, por lo tanto, del resto de funciones cognitivas, ¿no? Y emocionales y comportamentales. De forma que, al final, lo que ocurre es que se frena el potencial de ese cerebro. Y lo que vamos observando es que, al final, hay una separación cada vez más evidente con el tiempo de su grupo de iguales. El grupo de iguales sigue adquiriendo, ¿no? Todas las habilidades, aprendiendo y comportándose como cabría esperar según su edad. Sin embargo, el niño que tiene dichas lesiones, ¿no? Pues al final, cada vez se va separando más de su grupo de iguales y es más evidente las diferencias. Así que, es muy importante tener en cuenta que, para realmente saber cuál es el alcance de esa lesión que ha padecido el niño, se van a requerir de valoraciones de seguimiento, porque la situación va a ir cambiando, ¿no? Nosotros no sabemos cómo va a funcionar, cómo se va a reorganizar ese cerebro y cómo va a responder. De forma que tendremos que ir haciendo diferentes valoraciones, ¿no?, para ver el grado, ¿no?, de alcance real que acaba teniendo esa lesión. Creo que esto es de vital importancia porque, en muchos casos, bueno, en la consulta donde yo trabajo, sí que vienen niños que cuando hago la historia clínica, a lo mejor en un principio la madre no me comenta una situación de riesgo o incluso un daño que tuvo en esos primeros años de vida porque ya se solucionó, fue dado de alta el servicio o de neurocirugía o el servicio de cardiología, ¿no? Y entonces ya pasó mucho, el chico tiene 15 años y cuentan, claro, lo más llamativo de ese momento. Pero cuando se hace una buena historia, ¿no?, sí que acaban apareciendo, que en algunos casos sí que ha habido una situación importante, ¿no?, que para nosotros es clave, ¿no? No es lo mismo haber presentado una cardiopatía y haberse ido intervenida a corazón abierto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que no haberlos ido. Evidentemente es una situación de riesgo. Y si luego es una niña que consulta porque lleva presentando dificultades desde el inicio escolar, que tiene problemas en su conducta, que no se adapta, que tiene dificultades para aprender, etcétera, pues al final, ¿no?, uno va encajando todas las piezas del puzle y por lo menos ya empieza a parecer que un posible origen es esa situación de riesgo o incluso de daño cerebral que ha ocurrido. De hecho, traigo un caso, ¿no?, para ejemplificar un poco lo que les estaba comentando. Es una niña que sufre un traumatismo cráneo encefálico severo, ¿no?, por accidente de tráfico a los dos años. Presenta una serie de alteraciones en las pruebas de neuroimagen. De hecho, aparece con un lenguaje en la que tiene alteraciones, ¿no?, a la hora de hablar, ¿no?, disártrico. Tiene una marcha también anómala, tiene una disminución de la fuerza en la parte izquierda del cuerpo, bueno, un temblor intencional, etcétera. Y va mejorando de forma evolutiva. Se le hacen dos exploraciones a nivel neuropsicológico. No me hace caso. Comentarles también, bueno, antes de comentar el perfil, estos son los perfiles que yo realizo en la consulta. Hago la exploración del niño, que luego les contaré qué exploro. Y los resultados que me salen, ¿no?, los pongo en este perfil, ¿de acuerdo?, para poder mirar todo al mismo tiempo, ¿no?, ver cómo están las diferentes áreas de funcionamiento, ¿no?, cómo está en atención, en memoria, ¿no?, y verlo de forma global. Lo paso todo a puntuaciones Z, ¿no?, el 0, a ver, es que no va a salir. Bueno, ven el 0, ¿no?, las puntuaciones Z estarían entre 1 y menos 1. Esas dos franjas serían la normalidad y la línea continua que está en el menos 1 sería la frontera entre la normalidad, ¿no?, hacia la izquierda y luego las alteraciones que serían hacia la derecha, ¿no?, que sería lo que está en negativo. En este caso el perfil está completamente normalizado, ¿eh? Y recordemos que sí que tenía una alteración a nivel físico, ¿no?, un habla también con dificultades articulatorias, etcétera. Pero bueno, a esta edad, esta niña tiene un perfil cognitivo completamente normalizado. Se le hace una segunda exploración, ¿no?, a los 6 años y 2 meses. Aquí ya se ve que empiezan a aparecer alteraciones, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que no está habiendo un adecuado progreso, ¿no?, debido a ese daño. Hay una caída en el CI manipulativo, ¿no?, no ha progresado como debería de progresar y, aparte, hay alteraciones más específicas, en, bueno, creo que no lo comenté, pero sobre todo tenía más lesión en zona frontal derecha. Aparecen alteraciones más específicas que dependen de esas zonas frontales derechas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un claro ejemplo de que en un primer momento pueden no aparecer las alteraciones. No significa que no existan y que no vayan a aparecer, sino que, bueno, probablemente por la edad, ¿no?, las exigencias del entorno, el que todavía queda que las habilidades sigan desarrollando, etcétera, pues hacen que en un primer momento no se pongan en evidencia, pero posteriormente sí. Aparte de esas alteraciones, aparecen dificultades a nivel atencional y en memoria. Alteraciones que, si no son intervenidas, no se van a solucionar solas, ¿vale? No van a desaparecer ni se van a normalizar, con lo cual requiere de una intervención para reconducir esa situación y para que el impacto de esa lesión sea lo menos posible, lo menor posible. Bien. De forma que, bueno, como he comentado en el caso, esta niña presenta alteraciones en diferentes áreas, ¿no? No simplemente a nivel cognitivo, sino también a nivel motor. El daño cerebral adquirido lo que tiene es eso. Afecta al sistema nervioso central, al cerebro y al final del cerebro. Dependen muchas cosas, ¿no? Y lo que provoca son alteraciones, no solamente a nivel neuropsicológico, también puede provocar a nivel sensorial, a nivel motor, a nivel de comunicación y aspectos que tienen que ser atendidos, ¿no?, y que tienen que ser intervenidos. Las alteraciones a nivel neuropsicológico más frecuentes, ¿no?, después de un daño, son esa disminución en el procesamiento de la información, ¿no?, que muchas veces es sola motora o a veces es solo cognitiva, pero hay veces que es de ambos tipos, ¿no? Es una lentitud, pues, como su propio nombre indica, en ir procesando la información. Muchas dificultades a nivel atencional y a nivel de concentración, ¿no? Esa capacidad para poder focalizar su atención, dedicarse a atender solo y exclusivamente a eso, poder inhibir los distractores, etcétera. También dificultades en lenguaje y en comunicación, ¿no?, para encontrar la palabra adecuada, para poder tener una comunicación fluida, ¿no?, para ser conciso a la hora de explicar las cosas. También en las habilidades visoperceptivas, ¿no?, y visoespaciales, que muchas veces en los primeros momentos no se ponen muy en evidencia, pero que tienen un impacto importante en todo la adquisición de los aprendizajes aritméticos. Y luego también en todo el aspecto de las relaciones sociales, porque las relaciones sociales tienen una parte que es verbal, pero otra parte importantísima, que es la no verbal, y que tiene un impacto más negativo casi que la verbal. Nosotros tenemos niños sin lenguaje que tienen una comunicación buenísima y una capacidad para relacionarse con los demás bastante buena, y niños que tienen muy buena capacidad verbal, pero que a nivel no verbal tienen muchas dificultades, y esto ocasiona muchas más dificultades, ¿no?, de lo que podría ocasionar no presentar un lenguaje. Dificultades en memoria de aprendizaje, ¿no? Primero, no solamente para adquirir nuevos aprendizajes, sino para poder ponerlos en relación con todo lo aprendido previamente, ¿no?, aparte de esa pérdida que pueda haber, ¿no?, por, en el caso de los traumatismos a lo mejor, que el daño sea en un momento y que olviden lo reciente que habían aprendido, ¿no? Entonces, esa es una pérdida que puede haber. Se ve que hay un mayor impacto en todo la ESO, porque indudablemente en secundaria se tira mucho más, ¿no?, de la memoria, ya no vale esa memoria tan mecánica, ¿no?, de tipo más papagayo, sino que ya hay que empezar a interrelacionar más los conocimientos, y luego en habilidades ejecutivas, ¿no? Eso es muy habitual también, las dificultades en habilidades ejecutivas. Funciones ejecutivas son las funciones que más tardan en completar su desarrollo, ¿no? 21 o 23 años finalizan, entonces, claro, cualquier evento que ocurra en este larguísimo periodo de tiempo, bueno, pues va a condicionar su adecuada adquisición. Presentan dificultades para planificarse, para organizarse, también para gestionarse a nivel emocional, que eso ahora lo comentaré, y al final todo este tipo de cosas hacen que todos los aspectos, a nivel académico y a nivel social, pueden quedar muy interrumpidos y muy alterados. Alteraciones emocionales y conductuales, ¿no?, pueden aparecer como consecuencia por dos razones. Una primera, por alteración directa de las zonas encargadas de estas funciones, y por otro lado, por las exigencias del entorno, ¿no?, que esto es muy importante. Pueden aparecer conductas desinhibidas, ¿no?, tienen dificultades para inhibir esa conducta prepotente y acaban diciendo lo primero que piensan o directamente lo que piensan, ¿no?, a pesar de que no sea adecuado. Mayor impulsividad, requieren una mayor supervisión por parte del adulto, ¿no?, que sea más consciente de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Un aumento en la irritabilidad, ¿no?, o rabietas. Fatiga y apatía, ¿no?, se fatigan con mayor, de forma más habitual, y la apatía es un aspecto muy importante a tener en cuenta, que muchas veces es confundido con la depresión, ¿no?, incluso hay algún momento que emocionalmente quedan como más planos, ¿no?, y no tienen nada que ver con realmente que estén tristes o no estén tristes, es que es una consecuencia que además puede aparecer después de lesiones frontales. Ansiedad, como secundaria al aumento de conciencia, ¿no?, de mi situación, antes era otra, sobre todo porque muchos de estos niños vuelven a su mismo colegio, y muchas veces a su misma clase. Y claro, la situación en la que abandonaron esa clase no tiene nada que ver con la que vuelven ahora, ¿no?, ahora vuelven con una serie de alteraciones que va a hacer mucho más difícil que cursen con normalidad. Puede aparecer también depresión, indudablemente, miedo a los tratamientos, a volver otro, a tener otro traumatismo cráneo encefálico, y luego también estrés postraumático, ¿no?, por el evento que han sufrido. Al final, todo este tipo de consecuencias, ¿no?, todo este tipo de alteraciones tienen una consecuencia directa sobre la vida del niño e, indudablemente, de la familia, ¿no? Va a condicionar el resto del curso de su vida y va a condicionar muchas veces todo el área académica, ¿no?, el paso a la edad adulta, los aspectos sociales, ¿no?, son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta porque el daño cerebral no ocurre en un momento y ya está, sino que las consecuencias van a seguir perdurando, ¿no?, en el resto de su evolución. Y hay que intentar adaptarse a la situación lo mejor posible para evitar que, como consecuencia de las exigencias del entorno, aparezcan situaciones a nivel emocional y conductual todavía más graves de las que pueden aparecer per se por haber sufrido un daño. Desde el área de neuropsicología, ¿no?, lo que nos encargamos es de realizar las valoraciones, la intervención y los seguimientos. Comentar que, bueno, nosotros en el área de neuropsicología, al final lo que tenemos es, a nivel cognitivo, un mayor conocimiento, ¿no?, de las funciones cognitivas que lleva a cabo el cerebro, ¿no?, profundizamos en su estudio, ¿no?, para nosotros hablar de memoria es algo muy genérico, ¿no?, profundizamos exactamente en el tipo de memoria, ¿no?, con diferentes modelos clínicos para saber exactamente, ¿no?, y poder localizar dónde están las alteraciones. Entonces, ese es el objetivo, ¿no?, de la valoración. Hacer una valoración lo suficientemente amplia como para poder detectar en qué proceso exacto están las alteraciones y de esta forma poder realizar la intervención. solemos realizar las exploraciones mediante test, también utilizamos cuestionarios, ¿no?, y la observación directa. Indudablemente, el pasar test no tiene ninguna complejidad, o sea, todo el mundo puede pasar un test, no tiene ningún misterio, lo que pasa es que lo que sí que es distinto es que lo pasa, ¿no?, entonces, el cómo ejecuta ese niño las diferentes pruebas que les vamos poniendo también nos va a dar mucha información, ¿no?, también unido a toda la información que sabemos sobre su historia clínica, sobre qué es lo que ha pasado, la información de neuroimagen, etc. Al final, cada caso es una especie como de investigación de caso único, ¿no?, en el que vas interrelacionando todo lo que sabes para poder determinar de la mejor forma posible en qué momento está, qué le pasa y cómo podemos programar una adecuada intervención. Indudablemente, hacer esas valoraciones también de seguimiento son muy importantes, como he comentado anteriormente. Va a guiar el proceso de intervención, debe ser exhaustiva y pormenorizada, ¿no? La valoración siempre va a depender no solamente de la edad del niño, sino también del grado de desarrollo, ¿no? Muchas veces no podemos hacer esas evaluaciones cuantitativas utilizando test, ¿no?, que nos dan medidas estandarizadas, etc., sino que a lo mejor lo que solamente podemos hacer es un inventario de desarrollo, ¿no?, dado el grado de desarrollo del niño. Integramos toda la información y luego un aspecto que me parece clave y fundamental es que al final nos va a permitir establecer claras expectativas y realistas sobre las exigencias que puede tener el entorno de ese niño con el niño, ¿no? Es un poco decir, esta es la situación, esto es lo que pasa exactamente, ¿no? Y hasta aquí podemos pedir, ¿no? Entonces, en este momento. Entonces, yo creo que este aspecto es clave para el entorno del niño, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel escolar. Este es el protocolo de evaluación neuropsicológica que empleo, ¿no? Valoro, por una parte, las habilidades cognitivas generales, que es la capacidad intelectual general, y luego hago una valoración de los procesos específicos, ¿no?, de las habilidades cognitivas específicas. La que sí que valoro aspectos motores, a nivel perceptivo, habilidades no verbales, el lenguaje tanto expresivo como comprensivo, la memoria verbal y no verbal, las funciones ejecutivas, las habilidades académicas, y luego también empleo cuestionario, ¿no?, para recoger información del entorno del niño, ¿no?, tanto del cole como de casa, para saber a nivel conductual qué situaciones se pueden estar dando, etc. Al final, este proceso de evaluación es largo, ¿no?, si suelo tardar en torno a unas cuatro o seis horas en diferentes días, indudablemente, es largo, pero da muchísima información e información valiosísima, ¿no? Al final, me da, para mí es mi herramienta básica de trabajo que me dice por dónde, ¿no?, tengo que ir hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no?, y en qué situación real está en ese momento el niño, y además me permite hacer esas valoraciones de seguimiento para poder ir superponiendo, ¿no?, a ver si realmente ha evolucionado todo lo esperable, no, más, menos, bueno, me va guiando. Porque al final, nosotros lo que buscamos es poder intervenir, ¿no?, poder hacer una rehabilitación que sea lo más exitosa posible, porque sabemos que como el cerebro es plástico, ¿no?, la vivencia de diferentes experiencias, ¿no?, van a ir moldeando ese cerebro, y nosotros partimos de esa base, ¿no?, de la famosa neuroplasticidad. Vamos a dar un entorno específico, ¿no?, que nosotros sabemos qué es lo que necesita para que ese cerebro, a través de esa plasticidad, pueda realizar los cambios funcionales que requiere, y que además en muchos casos no solamente hay cambios funcionales, sino cambios estructurales, ¿no?, de hecho, les traigo una investigación que se realizó, esto es con un grupo de adultos, y adultos sin patología, pero bueno, que ejemplifica muy bien esa capacidad plástica del cerebro. Tienen, es un grupo de adultos, que les hacen primero una prueba de resonancia, de neuroimagen, les entrenan durante tres meses en una prueba de juegos en malabares, y posteriormente les vuelven a realizar esa prueba de neuroimagen. En esa nueva prueba de neuroimagen, ven que hay una zona encargada de estos juegos malabares que ha crecido de volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un cambio no solamente funcional, sino también estructural. Vuelven a dejar pasar otros tres meses sin realizar ningún tipo de entrenamiento ni de nada relacionado con los juegos malabares, vuelven a hacer la resonancia y ven que esa zona ha vuelto a los niveles previos, ¿no? Se ha normalizado como esta va, ¿no? Con lo cual, vemos que en función del entorno, ¿no?, de las vivencias, ¿no?, el cerebro va cambiando, ¿no?, su estructura, sus conexiones, ¿no?, pero incluso a nivel estructural. Este ya es con un grupo de niños, con un grupo de niños que presentan una parálisis cerebral. Se le realizan dos pruebas, ¿no?, de dos subtests, bueno, el de dígitos y el de búsqueda de símbolos, y se comparan con el grupo normativo, ¿no?, de niños sin patologías. Entonces, no hay diferencias significativas entre los resultados, los dos están en un resultado dentro de la media, pero, sin embargo, sí que hay una distribución atípica, ¿no?, en el grupo de niños con parálisis cerebral de las zonas que se encargan de realizar estas actividades, ¿no? En el grupo de niños sin patología no ocurría esto, pero, sin embargo, en los niños de parálisis cerebral, sí. Es decir, el cerebro, ¿no?, es capaz de alcanzar el mismo nivel, pero lo que pasa es que de forma plástica ha ido cambiando, ha ido compensando y la realiza en unas zonas distintas a las que realizaba el grupo de niños sin patología. Este niño, este grupo de niños, sí que había recibido intervención, ¿vale?, sí que se había trabajado con él. De forma que, bueno, aparte que, bueno, yo creo que ya es evidente que la rehabilitación es necesaria, ¿no?, hay mucha diferencia entre recibirla y no recibirla, ¿no?, dentro de esto, el papel de neuropsicólogo dentro de este trabajo de grupos de niños con daño cerebral adquirido, es no solamente esa rehabilitación cognitiva, ¿no?, centrada en intentar, sino es volver a recuperar las funciones más dañadas, sí a enseñar a compensar, ¿vale?, las funciones más afectadas, también en ayudar a volver a su entorno, ¿no?, a nivel académico y a nivel social a ese niño, mucho trabajo también con la familia, ¿no?, mucha labor de psicoeducación, de contención también en los primeros momentos, que son muy duros, ¿no?, y de ayuda y de guía en ese largo proceso posterior, ya una vez que ya se ha sufrido el daño, y luego, por supuesto, también todo lo relacionado con la conducta y la emoción, ¿no?, sobre todo, más intervención a nivel conductual cuando aparecen alteraciones a nivel conductual como conductas desinhibidas, agresividad, etc., ¿no?, con el objeto de instaurar una conducta lo más adaptada posible al entorno. Bien, en cuanto a la rehabilitación, es importante que tenga objetivos funcionales, ¿vale?, porque en los primeros momentos, que luego comentaré después del daño, bueno, la situación a lo mejor es de otra forma, pero en breve la situación va a requerir de objetivos funcionales, es decir, que tengan una traducción en el entorno del niño, ¿no?, que sirvan para algo y que además se puedan ver de alguna forma. Tenemos que intentar evitar que la rehabilitación termine cuando el niño salga por la puerta, no tiene que ser así, la rehabilitación lo esperable es que siga las 24 horas del día, ¿no?, y para eso los padres requieren pautas, muchas veces entran en sesión, hay reuniones, ¿no?, con objeto de seguir esa rehabilitación también en el entorno en el que esté el niño, ¿no?, y por eso es importante intentar buscar objetivos muy funcionales para poder trabajar, luego nosotros en consulta, lo que tengamos que trabajar, pero que tengan una repercusión directa, ¿no?, porque el tema de que la rehabilitación sea ecológica es un tema que siempre ha estado ahí. Hay que priorizar objetivos, ¿no?, y en este aspecto también llevándolo hacia la funcionalidad, qué es lo que más está entorpeciendo el día a día de esa familia, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que más angustia, ¿no?, o qué es lo que corre mayor importancia o más prisa, ¿no?, para trabajar. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, al final va todo en la misma línea. Siempre, indudablemente, trabajar hacia el mayor grado de autonomía posible y luego también nuestra intervención va a ser muy importante para el resto del equipo, que ahora comentaré en general cómo trabajamos nosotros. Al final, como he comentado, las repercusiones de un daño tienen una afectación global, ¿no?, en el niño, diferentes áreas, de forma que la única forma de abordaje, ¿no?, o sea, la única, la realmente buena, de abordar estas situaciones es a través de un equipo, ¿no?, de un equipo transdisciplinar que sea capaz de tener diferentes profesionales que todos trabajan con el mismo objetivo. Luego, cada uno dentro de su sala tiene sus propios objetivos, pero los objetivos son comunes, ¿no? Indudablemente está claro que hay que ir hacia conseguir la mayor autonomía del niño, ¿no?, pero luego hay otros objetivos entre medias que también van a ser comunes, ¿no? Esas delimitaciones tan sumamente estrictas entre profesionales en un equipo transdisciplinar no las puede haber, porque al final la rehabilitación tiene que seguir en todos los momentos del día. Un equipo formado por diferentes especialistas, ¿no?, aparte del médico coordinador, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, neuropsicólogo, y luego contar también con otros profesionales como neuropediatra, neuroctalmólogo, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, con el colegio y con la familia. Bueno, este es el grupo que tenemos nosotros, ¿no?, también con trabajadora social, también hay psicóloga de familias y, bueno, secretarias. Esta foto es un poco antigua, ¿eh? Somos el doble ya, o sea que... Y, bueno, comentar aquí, dentro del daño, del daño cerebral adquirido, que además yo creo que últimamente sí que está teniendo como más visibilidad, ¿no?, gracias a Dios, claro, indudablemente, la atención médica ha mejorado muchísimo, ¿no? Y entonces antes salían adelante niños, ¿no?, incluso adultos, que era impensable, ¿no?, hace años que eso pudiese ocurrir, pero ha mejorado mucho esa primera parte, ¿no?, esa atención en el sitio del accidente, en el sitio que haya ocurrido algo, ¿no? Esas medidas son muy buenas, enseguida llegan al hospital, son estabilizados, tienen una atención buenísima, estupenda. En esos primeros momentos, hay veces que incluso pueden tener algún tipo de intervención por parte de fisio, incluso a lo mejor terapia ocupacional en algún hospital o incluso en logopeda, pero esto ya es raro, ¿no?, que haya terapia ocupacional y logopeda en todos los hospitales, no es lo habitual, el fisio es más habitual. Pero bueno, llega un momento que el niño es dado de alta y claro, es mandado a casa, en una situación completamente distinta a cómo estaba, ¿no?, con una serie de dificultades que pueden ser desde más graves a menos graves, pero indudablemente la situación ha cambiado. Entonces, la vuelta a casa con una vuelta al colegio, ¿no?, una vuelta al colegio que en función de la situación del niño es o al mismo curso y al mismo colegio, ¿vale?, ¿de acuerdo?, o si la situación es muy grave y ya se evidencia mucho las dificultades, ¿no?, pues puede ser un cole con aula preferente de motóricos, etc., o un cole motórico o incluso un cole de educación especial, ¿no?, pero indudablemente este no es el entorno más, o sea, este no es el proceso más adecuado para un niño que ha sufrido un daño cerebral. Un niño que sufre un daño cerebral está en una situación completamente distinta a la que estaba antes, requiere una rehabilitación y al final el colegio no es un entorno rehabilitador, es un entorno académico, ¿no?, en el que su misión y para lo que está organizado es bueno pues para que académicamente los niños de diferentes características y con diferentes perfiles puedan desarrollarse, pero claro, los niños con daño tienen una situación que además es importante tenerla clara porque la intervención tiene que ser lo antes posible, no se puede esperar a que pasen tres o cuatro años, ¿no? Tenemos que aprovechar ese momento justo después en el que empieza a haber una serie de cambios y tenemos que dirigirlo un poco con esas experiencias específicas que le queremos brindar a ese cerebro, ¿no? tiene que ser una intervención dirigida por profesionales que estén, bueno, pues que estén al tanto de cómo se realizan estas cosas. Claro, aún así, esto no siempre ocurre que se le dé el alta y el niño acuda a rehabilitación, ocurren los casos más graves, ¿no? Pero hay muchos casos que son, sobre todo, si no tienen consecuencias motoras que pasan desapercibido, les he traído un caso para que vean, ¿no?, uno de estos casos. Si no tiene alteraciones en el lenguaje y si no hay una afectación grave a nivel motor, lo más habitual es que vaya a su colegio, vuelva y entonces a lo mejor es ahí en ese momento cuando desde el cole, ¿no?, y empiezan a decir, bueno, aquí está pasando algo porque este chico no es el que era, no tiene nada que ver. Entonces, por eso, hablo como de tres momentos en los que se puede iniciar la rehabilitación, ¿no? En ese primer momento en lo que muchas veces llegan los más graves, esto también hay que decir que poco a poco va cambiando, ¿no?, en estados, por ejemplo, de mínima conciencia donde es evidente que no pueden ir al colegio, ¿no?, son situaciones graves, cuando hay alteraciones muy importantes a nivel conductual, ¿no?, igual o incluso a nivel cognitivo. Un segundo momento en el que ya han iniciado el cole, ¿no?, que es lo que les comentaba, que muchas veces se inician el cole, claro, va pasando el tiempo y en un principio a lo mejor se puede intentar justificar con, bueno, claro, es que como ha estado, ha estado mucho tiempo en el hospital, bueno, pues ha venido un poco más aturdido, pero claro, eso llega un momento que ya no se puede seguir justificando porque las alteraciones son evidentísimas, ¿no?, y que es incapaz de seguir el curso con normalidad y eso a lo mejor hace seis meses, ¿no?, antes de darle, de pasar, de sufrir el daño, era una situación completamente distinta. Y luego ya, indudablemente, tras un año o más, ¿no?, desde que le pasó el daño, evidentemente siempre se puede intervenir, lo que pasa es que, claro, la situación no es la misma, ¿no?, y lo esperable es que la intervención sea según, o sea, justo posterior al daño, ¿no?, en cuanto se puede, en cuanto a la situación del paciente lo permita. De esta forma, en este momento, cuando, según tienen el alta, acuden a una unidad de rehabilitación infantil, lo que se hace es una valoración global del niño, ¿no?, para ver cuál es su situación en las diferentes áreas, a nivel del lenguaje, a nivel neuropsicológico, a nivel de autonomía, independencia, logopédico, etcétera, ¿no?, de la alimentación, etcétera. Es decir, valorar absolutamente todo lo que lleva a cabo el cerebro, ¿no?, para tener esa situación, ese perfil exacto y poder proponer una rehabilitación lo más acorde posible a las dificultades de ese niño y lo más exitosa posible. Estas exploraciones se hacen en un primer momento y luego, bueno, cada equis tiempo se va valorando si los objetivos propuestos se van cumpliendo y si se pueden ir cambiando, ¿no?, con objeto de ir evolucionando todos. Las intervenciones siempre son individuales, ¿vale?, se trabaja solamente con el niño, eso es importante también, ¿no?, estas intervenciones, estas rehabilitaciones que tienen que ser, empezar en cuanto la situación del niño lo permita, también ser individualizadas, mantener reuniones, ¿no?, comentó la importancia del equipo transdisciplinar, ¿no?, es esa especie de equipo real en el que no hay barreras, ¿no?, entre profesionales, indudablemente, un logopeda no va a ver las cosas como un neuropsicólogo, indudablemente, cada uno tiene su formación, pero todos tenemos que tener muy claro cuáles son las necesidades de ese paciente, ¿no?, yo, por ejemplo, trabajo con pautas de logopeda, ¿no?, exactamente para cómo he de solicitar si tiene problemas a nivel expresivo, cómo he de solicitarle que me diga las cosas, en qué le debo corregir, en qué no, en qué momento del proceso está, desde el punto de vista de terapia ocupacional y de fisio, saber cómo ha de ser el posicionamiento, ¿no?, cómo tiene que estar sentado, si le tengo que acompañar a algún sitio, cómo he de cogerle, en fin, al final, todo lo llevamos a cabo por parte de todos, insisto, luego cada uno tiene su profesión y tiene sus propios objetivos, pero hay objetivos grupales, ¿no?, por equipo y que creo que es lo que hace que realmente, bueno, pues las situaciones mejoren, ¿no?, y mejoren de forma evidente. Pautas, ¿no?, a padres y a profesores, ¿no?, en un primer momento los niños que han sufrido el daño no suelen estar, también dependiendo de la gravedad, no suelen iniciar el colegio hasta, probablemente, no depende del momento, hasta el curso siguiente, ¿no?, entonces están en este periodo de rehabilitación, ¿no?, y luego posteriormente inician el cole y poco a poco, digamos que la rehabilitación va perdiendo ese papel protagonista, ¿vale?, para intentar dársela al entorno lo más normalizado posible del niño, ¿no?, que es el objetivo, ¿no?, pero sí que es verdad que suele haber un periodo en un principio que es muy intensivo, ¿no?, cuando hablo de intensivo son sesiones diarias de todas las áreas, ¿no?, si tiene una afectación generalizada, es decir, cinco sesiones de logopedia, cinco sesiones de terapia ocupacional, cinco de neuropsicología, cinco de, me falta un profesional, de terapia ocupacional, de fisio, cinco de fisioterapia, ¿no?, contando siempre con padres y profesores, ¿no?, cuidando al máximo este tipo de cosas, dando pautas muy específicas, también escuchando al entorno del niño para ver qué problemas presenta en ese entorno, porque, claro, al final también el entorno de rehabilitación es un entorno muy cuidado, ¿no?, en el que el niño está solo con el terapeuta y, claro, que hay muchas cosas que no aparecen, por eso incluso también la rehabilitación en muchos momentos pide que el niño vuelva a su entorno, ¿no?, o a su posible entorno normalizado, para poder seguir trabajando e interviniendo, ¿no?, sobre diferentes aspectos. Muy importante también adecuar las exigencias, ¿no?, al perfil del niño, eso también es muy importante, porque muchas veces lo que provoca no adecuar las exigencias es que aparezcan problemas a nivel emocional y a nivel conductual, y esto es muy importante, ¿no?, saber cuál es la situación real del niño, fomentar siempre la autonomía, ¿no?, el mayor grado de autonomía posible y luego tener una estrecha colaboración, ¿no?, con padres, con el cole, también todo lo que sea posible con el médico, porque al final muchas veces este es el entorno que primero detecta las dificultades, ¿no?, sobre todo a lo mejor en niños que no han ido directamente a recibir rehabilitación, ¿no?, pero los primeros, sobre todo el colegio, al final pasan muchas horas en el cole y el profesor o la gente que está, los profesionales del colegio tienen la mejor muestra, que es un grupo de niños sin ningún tipo de alteración o por lo menos un gran número de ellos y de repente uno que empieza a presentar alteraciones, ¿no?, o sea, es que esto es la, esto es mejor que tener un test muchas veces, ¿no?, lo estás viendo, ¿no?, porque de los 25 niños que tengo hay uno que no puede hacer lo mismo que el resto, bueno, pues porque probablemente algo esté pasando. importante que sea transdisciplinar, ¿no?, lo que les he comentado, que tengan esta visión de globalidad del niño, ¿no?, de todos los aspectos, desde, por parte de todos los terapeutas, esto es muy importante, que sea precoz, que sea individualizado, el tema de las pautas, ¿no?, tener muy, también muy claro todo el tema de las valoraciones de seguimiento, ¿no?, es muy habitual que no se pongan de manifiesto en los primeros momentos las dificultades reales, ¿vale?, y hay que estar atentos, hay que seguir valorando, ¿no?, y ver realmente qué consecuencias reales tiene, va a tener ese daño, y luego he traído un par de casos, ¿vale?, este es un chico de 13 años que sufre un traumatismo cráneo encefálico, ¿no?, bueno, tiene, presenta un coma durante 16 días, tiene una hemiparesia izquierda, no obedece órdenes, ¿no?, le realizan una serie de procedimientos quirúrgicos, ¿no?, que como para salvaguardar, ¿no?, la integridad más de su cerebro, bueno, pues tienen que quitarle una parte del cerebro, entonces, para poder controlar la situación más a nivel neurológico. Cuando le dan el alta, sí que presenta un diagnóstico de haber sufrido un traumatismo cráneo encefálico severo, con afectación temporal derecha y, bueno, y en zonas cerebelosas derechas, ¿no?, un aumento en los ventrículos, ¿no?, debido a una alteración, ¿no?, y a la intervención quirúrgica que se le realizó, tiene pérdida de audición, ¿no?, disminución de la audición en el lado derecho, bueno, y luego un defecto óseo, ¿no?, por la intervención. ingresa en nuestro hospital, bueno, actualmente ya no tenemos ingresos de niños, ¿vale?, esto fue de hace un tiempo, ahora ya no hay ingresos infantiles, son todo, es trabajo ambulatorio, vienen pasando unas horas y se vuelven a casa. Y tiene un plan de tratamiento en el que tiene cinco sesiones de fisioterapia, cuatro sesiones de neuropsicología, logopedia y terapia ocupacional, ¿no?, y al año sí que inicia una escolarización normalizada. Como antecedentes personales, era un niño con un desarrollo psicomotor normal, zurdo, tenía un muy buen nivel premórbido, ¿no?, de hecho se le definen como un chico muy trabajador y con muchísima fuerza de voluntad, es el mayor de varios hermanos, vive con los padres y con sus hermanos y tiene un buen nivel sociocultural, ¿vale?, bueno, esta es la intervención quirúrgica, ¿vale?, y este es el perfil cognitivo, ¿no?, este es el primer perfil cognitivo. Cuando llegó no se le podía explorar, ¿vale?, por la situación en la que estaba, ¿no?, esta situación un poco así como de alteración de nivel de conciencia incluso, entonces no se le pudo realizar una exploración estandarizada, así de forma cualitativa, ver cuál era su situación, pero no se pudo emplear ningún test. Se le exploró, yo creo que cuatro meses después de que ingresase. Entonces, en la exploración, la línea amarilla es la que indica la frontera, ¿no?, entre la izquierda, que sería la normalidad, y la derecha, lo que serían dificultades, ¿no?, sobre todo cuando fue por accidente deportivo, ¿no?, pasa lo mismo con los accidentes de tráfico, suele haber daños generalizados, entonces hay una afectación en un principio generalizada de todas las funciones que lleva a cabo el cerebro. Solamente aparece como preservada la memoria verbal, ¿vale?, y luego presenta, aparte, dificultades en procesos inhibitorios, estaba muy desinhibido, y de hecho, por eso, era muy perseverativo y muy impulsivo, ¿no?, tenía muchas dificultades para inhibir, ¿no?, para controlar sus respuestas. Bien, voy a pasar directamente a la tercera, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Bien, bien, bien. Vale. Entonces, bueno, aquí están las tres, ¿vale?, le realicé una, a ver, no sé si lo pongo, al año, un poco más del año, ¿vale?, y luego le realicé una tercera a los cinco años, ¿vale?, si ven aquí, la primera, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Vemos cómo va mejorando, ¿no?, evolutivamente, ¿no?, pasamos de estar a casi tres desviaciones por debajo en su capacidad intelectual total, ¿vale?, a estar completamente normalizada, ¿vale?, está, tiene un CI total dentro de la media. Y de hecho, pasa mucho, ¿no?, con muchísimas funciones, de hecho, a ver, también hay que decir que esta situación fue muy buena, la evolución de este chico fue muy, muy, muy buena, y ahora les contaré por qué. Al final, ¿no?, después de esos cinco años que ya tiene 18 años, ¿no?, había, tenía el título de la ESO, me solicitan un poco también una valoración de cara a un poco a su futuro laboral, ¿no?, o sea, realmente, a qué tipo de trabajo podría acceder, en qué condiciones, ¿no?, también para presentarlo en el centro base, para ver, bueno, pues, qué situación, ¿no?, está. Y al final, las conclusiones es que sí que presentaba ciertas alteraciones motoras, ¿no?, pero puramente a nivel motor, pero claro, esto ya condiciona un poco el futuro laboral para saber, bueno, pues, qué componente no debería de llevar ese trabajo y luego también ligeras alteraciones a nivel de funciones ejecutivas, ¿no?, más en planificación, en aspectos más de flexibilidad, ¿no?, en aspectos, bueno, también es verdad, más complejos, ¿no?, pero, bueno, que existían y que estaban presentes. Y entonces estaban, estaban muy relacionadas con las lesiones que había sufrido. Y al final, el caso, que la verdad es que este niño evolucionó muy, muy, muy bien, fue por diferentes razones. Primero, la edad de la lesión fue a los 13 años, ¿vale?, y ya han emergido todas las habilidades cognitivas, con lo cual, el impacto, ¿no?, de una lesión de estas características, de una afectación generalizada, es menor que en un niño más pequeño. Por otro lado, la rehabilitación multidisciplinar, ¿no?, fue de inicio completamente precoz, de hecho, estuvo solamente un mes ingresado, pero según le dieron el alta, ¿no?, estuvo un mes ingresado con nosotros, que ya inició rehabilitación transdisciplinar, y luego se fue de alta, ¿no?, pero seguió viniendo de forma ambulatoria. El nivel premórbido, ¿no?, es un chico con un nivel previo muy, muy bueno, muy bueno. Luego, también el entorno, ¿no?, familiar, y también el colegio, o sea, de decir que el colegio colaboró muchísimo, muchísimo, en todo momento, sí que hubo muy buena colaboración, ¿no?, entre nosotros, entre el colegio y nosotros, ¿no?, con las pautas, sí que estaban muy atentos a la situación, a las dificultades que podían entrañar las diferentes actividades que hacían con el niño, etcétera, y la familia también, ¿no?, la familia muy sensata, bueno, se dejaban orientar y guiar muy bien, entonces, bueno, al final, claro, hubo una serie, bueno, se dio todo de forma muy positiva, ¿no?, y a pesar de ser una lesión muy grave y muy importante, la evolución fue buenísima, ¿no?, y fue muy bien. Este es el otro chico que antes les comentaba, ¿no?, tiene 12 años y 6 meses, ¿no?, y bueno, presentaba una hemorragia subaracnoidea porque sí que presentaba una malformación, es intervenido, ¿no?, bueno, le realizan una serie, una intervención, ¿no?, y bueno, presentaba esa medicación en el momento de la exploración. Este es el recorrido asistencial, ¿vale?, porque lo pongo, porque, bueno, porque yo creo que llama un poco la atención. Se le interviene el 25 de junio, ¿no?, por pérdida de conciencia, ¿no?, y entonces se ve lo que le pasa y le intervienen quirúrgicamente. Posteriormente, el 11 de julio, le ingresan, ¿no?, para hacerle una prueba. El 20 de septiembre acude a psiquiatría, ¿vale?, por alteraciones del comportamiento. El 12 de diciembre acude a neurología por presentar un comportamiento inadecuado, ¿vale?, y finalmente ya el 12 de febrero, ¿vale?, ya acude a nosotros por presentar dificultades escolares, ¿vale?, esto promovido por los padres. O sea, los padres no se encontraron por lo visto por internet, nadie les había dicho nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando acuden a psiquiatría, sí que comentan que desde que ha iniciado el colegio presenta una actitud desafiante cuando se le exige que haga los deberes, que, por ejemplo, ese día por la tarde había roto la tarjeta del móvil a su madre con un cuchillo y que después lo había lanzado por la ventana, ¿no?, y que también comentan que no está atento en clase, aunque sí que tiene muy buen comportamiento en el aula. Cuando acuden a la neurología, sí que comentan que a raíz de la intervención presenta un comportamiento inadecuado, que especialmente en casa, que antes no tenía y que luego notan dificultades para memorizar, ¿no?, y que antes no las tenía. Entonces, acuden ya a nosotros y les realizó una exploración neuropsicológica. Entonces, igual, la línea amarilla, ¿no?, es el punto, es la... a partir de dónde podemos empezar a ver dificultades, ¿no?, es la frontera que no me salía, es la frontera. Entonces, vemos que hay dificultades en habilidades verbales, ¿no?, para encontrar la palabra, ¿no?, la fluidez verbal fonética, hay dificultades tanto en aprendizaje y recuerdo verbal como no verbal, ¿no?, dificultades a nivel de los procesos mnésicos, ¿vale?, en memoria en general. Sí que observamos durante la exploración que aparecen conductas de utilización, ¿no?, perseveraciones, desinhibición, una conducta impulsiva, un lenguaje desorganizado, ¿no?, o sea, componentes, por un lado, de esa falta de capacidad para inhibir, para controlar su conducta y, por otro lado, más ejecutivo, de una incapacidad para organizar las cosas, ¿no?, y entre ellas organizar su discurso a la hora de contarme las diferentes cosas. El padre y el cole sí que informan de dificultades es en funciones ejecutivas, ¿no?, y en planificación iniciativa y, bueno, y en la capacidad de monitorizar, ¿no?, de reevaluar su propia conducta y inicia tratamiento con tres de neuropsicología y dos de logopedia. Se le realiza una valoración de seguimiento y vemos, igual que la mejora también es importante, ¿vale?, hay una mejora significativa de hecho en muchas funciones, sí que se mantienen ciertas dificultades de memoria, ¿no?, sí que tiene mejor rendimiento con material no verbal, ¿no?, pero se siguen manteniendo ciertas dificultades y luego también alteraciones en funciones ejecutivas, ¿vale?, al final, cuando siguen manteniéndose estas dificultades de memoria, no queda otra que entrenar la compensación, ¿no?, de dichas dificultades. Me acuerdo que en este caso hablé con el colegio y de hecho hablé con una de las profesoras que estaba bastante implicada con este chico, ¿no?, porque, bueno, veía muchas dificultades, le conocía de antes y, bueno, yo creo que al final eso también es muy duro ver como un alumno, ¿no?, se marcha de una forma y vuelve y es otro completamente distinto. Que ella comentaba que, claro, que notaba que al principio él lo intentaba, y levantaba mucho la voz y decía muchas cosas y dice nunca daba, ¿no?, y no tenía nada que ver, pero, bueno, él lo intentaba, ¿no?, esa era la traducción de la profesora cuando realmente eso era un ejemplo de las conductas, ¿no?, de la falta de inhibición que tenía, ¿no?, de esa conducta tan desinhibida. No es que lo estuviese intentando, es que estaba desinhibido. Entonces, bueno, iba diciendo lo primero que soltaba en cualquier momento. Bien, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si queréis empezamos ahora un turno de preguntas, mientras que vais un poco calentándoos el tema de ver, a ver, qué preguntáis. Vamos a hacerle una pregunta que nos han hecho desde casa. Entonces, nos dicen que ¿qué herramientas utilizabas para la evaluación exhaustiva de las que has hablado al principio? Vale, de la exploración neuropsicológica. Pues muchísimas cosas. Utilizo muchísimos test. Utilizo la escala Wessler, ¿no?, la clase clásica, el test de inteligencia Wessler. Utilizo la NEPSI, utilizo, también además es que va en función de edades, porque claro, cada test va de un rango a otro. Entonces, utilizo también pruebas como el ENFEN, también puedo utilizar el Cumanín, la GUTCUN-Muñoz, la batería GUTCUN-Muñoz, ¿qué más? El TOMAL, el TABECI, a ver, más. Utilizo muchísimos. A ver, el GRAMA, el no sé, seguro que me quedo cuestionarios, utilizo el CBCL y utilizo el BRIEF, ¿no?, ambos, y no sé si echan de menos alguno, comentenme, porque a ver, no sé, muy bien, ¿Alguna pregunta? Sí. Yo iba a preguntar si te he entendido bien la premura con que el caso se vea y se vea de una forma multidisciplinar, parece que es un predictor importante a la hora de la recuperación. ¿Cómo se podría sensibilizar? Sí, no, comentaba, que según has dicho tú antes, una atención lo más cercana posible al traumatismo o a la situación que haya provocado el daño, parece que es un predictor importante de recuperación y de mejora. ¿Cómo se podría sensibilizar de forma que no pase todas estas situaciones que has dicho tú, psiquiatra, neurólogo y tal, y que hasta los nueve meses o los... Bueno, pues la verdad es que se está en ello, ¿no? Yo creo que a base de muchas charlas, de mucha conciencia, también por parte de las asociaciones, ¿no? De hecho, ya hay una asociación de daño infantil que lleva poco tiempo, pero es que antes no existía, ¿no? Que se llama Iroamavi. Entonces, a través de estas asociaciones y de ir, bueno, pues que todos los profesionales se vayan concienciando, ¿no? De la necesidad de intervenir dentro de poco, de hecho, es el día del daño cerebral, ¿no? Que ahí, por ejemplo, va a haber también muchas charlas y va a haber mucho movimiento en diferentes... en diferentes sectores y en diferentes hospitales. Yo creo que cada vez se va sabiendo más, se va conociendo más, ¿no? Porque yo creo que antes era muy poco visible y ocurrían casos como el que acabo de contar. Yo creo que, bueno, pues ir transmitiendo esta información, ¿no? Yo creo que es la mejor forma. Luego, a ver, sí que es verdad que es importante que la intervención sea precoz, pero esto es como todo, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? También es verdad que la intervención que sea precoz es importante por dos razones, no solamente por la rehabilitación en sí, ¿no? De intervenir y de guiar, sino también para evitar que haya conductas que no favorezcan una adecuada evolución, ¿no? O sea, por ejemplo, una mala comprensión por parte del entorno que aumente las exigencias, ¿no? Que le sitúe al niño en situaciones en las que no va a poder hacer nada porque es que, claro, no puede, no es que no quiera, es que no puede, ¿no? Pues sobre todo porque eso crea situaciones muy difíciles, ¿no? Con muchas alteraciones conductuales, problemas a nivel emocional, entonces, claro, cuando vienen, al final, si esto ha durado durante mucho tiempo, pues, claro, tienes mucha mezcla de otras muchas cosas, ya no son solamente las dificultades per se que ha causado el daño, sino es todo lo secundario, ¿no? Por no haber una buena información, por no guiar bien el proceso, etcétera. Bueno, mientras hay, Beatriz, con los centros educativos, ¿cómo establecéis la coordinación? ¿Hay algún protocolo para que el colegio os pueda derivar a vosotros? ¿Os vosotros los que os ponéis en contacto? Esa es la pregunta que yo... Sí, no, de hecho... Claro, en los colegios, bueno, por lo que tú estás preguntando, María Ángeles, en los colegios tenemos las adaptaciones curriculares significativas dirigidas a los chicos con necesidades educativas especiales. Sí. Entonces, a mí me gustaría, bueno, estabas hablando ahí del diagnóstico, la evaluación y tal, que es imprescindible para saber dirigir la actuación luego terapéutica. Hay dos cosas ahí, ¿qué relación estableces tú, Beatriz? Bueno, felicitarte por la exposición que has hecho, ¿qué relación tienes tú exactamente con los profesionales? Porque, claro, en los colegios, en los departamentos de orientación existen muchos tipos de profesionales especializados. Nosotros somos psicólogos educativos y, por tanto, tenemos, pues, también un conocimiento que viene muy a par con lo que tú nos has estado contando y tal. Tenemos el departamento de orientación y la organización de las adaptaciones curriculares en grupo de alumnos donde intervienen y dirigen fundamentalmente los responsables de los departamentos de orientación que suelen ser los jefes de este departamento, suelen ser psicólogos, tenemos PT, SIALE, y, bueno, hay colegios que tienen también o por lo menos tenían fisioterapeutas, etcétera, etcétera. El área de drogopedia y todo eso, pues, está... A mí me gustaría saber, Beatriz, exactamente qué calidad has tenido tú y qué experiencia con esos profesionales que sí saben también de... Hablas de padres y hablas de profesores, o sea, cómo es esa integración global, ¿tú crees que eso debe mejorar? ¿Se sigue actuando de una manera aislada? ¿Esos grupos multiprofesionales que pueden estar ahí? ¿Cómo se integra? ¿Cómo es eso ahora? Y luego con respecto a los programas que estás tú aplicando, que ya veo que tienes ahí resultados positivos, existen estándar y programas internacionales, no sé, de prestigio universal que de alguna manera estés aplicando y que nos puedas hablar un poquitín de ellos, que sean, pues, clínicos, neuropsicológicos y tal, y que puedan de alguna manera relacionarse con el... con el colegio. He sido un poco largo, y no sé si me he explicado muy bien. Sí, a lo mejor luego le pregunto por alguna de las preguntas. A ver, respecto a la relación con el cole, a ver, nosotros, habitualmente suele ser, bueno, no, habitualmente no, tienen que ser los padres los que nos pongan en contacto. ¿Vale? Nosotros no podemos hacer nada sin que sean los padres quienes den el consentimiento, pero bueno, eso ya lo sabemos todos. Una vez hecho esto, el contacto suele ser habitualmente directo entre el orientador y yo. ¿Vale? Entonces, ya hablamos, nos ponemos al tanto, ellos se suelen leer el informe neuropsicológico, La valoración, porque siempre previo a acudir al colegio, hay una exploración neuropsicológica para que vean un poco cuál es la situación, ¿no? Si tiene problemas de memoria, si no, cómo está la atención, etcétera, ¿no? Y entonces, también para que en esa conversación, bueno, pues, especifiquemos más dudas, lo que sea. Posteriormente, si son coles que cuentan con PT, AL, incluso con fisios, cada uno de los profesionales se pone en contacto con su homólogo del entorno escolar, ¿no? La fisio del equipo habla con la fisio del cole, la L habla con la logopeda, aunque no sea lo mismo, pero bueno, al final, pueden ver áreas parecidas. Entonces, con objeto, bueno, pues, sobre todo, de no trabajar en contra, en contra, entendedme, lo de en contra, ¿no? Para establecer aspectos específicos, también porque, por ejemplo, en todo el tema del lenguaje, si se va a instaurar algún método aumentativo, pues, eso habitualmente lo suele hacer el cole y lo decide el cole porque es donde pasa más tiempo, ¿no? Pero, claro, nuestra logopeda tiene que estar al tanto absolutamente de todo y de las pautas específicas y de cómo van introduciendo las cosas, etcétera. Entonces, al final, pues, mucho teléfono, ¿no? Mucho mail y también muchas veces vamos allí o ellos vienen. Entonces, y mi experiencia es buena, hombre, siempre, bueno, hay cosas que, pues, ciertos profesionales, pero bueno, yo creo que hablando y con buena voluntad casi siempre, ¿no? Se llega a un buen entendimiento, ¿no? Pero creo que esto es básico, claro, sobre todo porque al final nosotros llega un momento que desaparecemos, ¿no? O por lo menos es lo ideal, ¿no? Y que el entorno tenga las herramientas suficientes como para seguir el proceso y ya está. Y luego, respecto a la segunda pregunta, los programas, ¿a qué programa se refiere? Bueno, me refiero a que si tú manejas programas que nos pueden enriquecer a los otros. Pero, ¿de evaluación, de intervención? ¿De intervención? De intervención. Ah, a ver, vale, yo no soy muy amiga de programas, ¿vale? Tengo uno que se llama el NeuronApp, ¿no? Que es así por internet, con juegos y tal, y que sí, está muy bien, pero realmente la diferencia aquí es quien lo aplica, ¿no? O sea, yo por ejemplo me encanta jugar con los niños porque además creo que es donde se pueden trabajar más cosas. Entonces, jugando a lo que sea yo puedo intervenir y mejorar y trabajar hacia esas dificultades que tiene a lo mejor más en memoria de trabajo o en planificación o con tareas más específicas a lo mejor sentada, pero adaptadas al niño, ¿no? A lo mejor las cambio, cambio el, ¿cómo se llama? La instrucción o añado instrucciones con los juegos igual, cambio reglas de juegos muchas veces, ¿no? Las adapto a las necesidades del niño, entonces un programa está, el Neuronop les suele gustar mucho, ¿no? Porque tiene infinidad de juegos, ¿no? Y entonces a ellos el ordenador les gusta mucho, pero no hay ninguno así, ¿no? Porque al final es el profesional. Buenas tardes, yo te quería preguntar respecto al número medio de sesiones, que se aplican en el hospital por vuestro servicio, concretamente el de neuropsicología, ¿cuál es el tiempo medio de intervención en sesiones o en periodos de tiempo? Vale, eso es difícil. A ver, sí que es verdad que muchas veces somos los últimos en empezar a intervenir, pero somos los últimos en irnos, ¿no? Porque al final, claro, está todo el grueso de las funciones ejecutivas, que son unas funciones que tardan mucho en terminar su desarrollo y que son fundamentales para todos los cambios por los que va a pasar el niño, ¿no? A nivel madurativo. En secundaria las funciones ejecutivas son fundamentales, pero es que lo siguiente que vaya a hacer, si va a seguir de forma normal desde un punto de vista académico o si va a ir a un FP o lo que sea, las funciones ejecutivas siguen siendo muy importantes y ni contarles para el día a día, simplemente, para poder ser autónomo. Entonces, es muy habitual que nosotros sigamos, ¿no? Por lo menos, a lo mejor, aunque sea con una sesión semanal. ¿No? Y entonces, medio, pues no lo sé. Por ejemplo, con el caso que les indicaba el primero, el que evolucionó también, pues fueron, yo creo que cuatro años. Cuatro años, también es verdad que le quisimos dar el alta antes, ¿no? Porque no era de Madrid, ¿no? Con la idea de, bueno, pues claro, esto tiene que ser en su zona porque al final tenemos, o sea, tenemos que ser coherentes con lo que queremos conseguir, que es mejorar la calidad de vida y dentro de la calidad de vida es que el niño se pueda manejar en su entorno, no se tenga que ir a una hora de coche, ¿no? Porque claro, hay que intentar que esto se vaya diluyendo y que no se medite y calice o no sé cómo decirlo, ¿no? Que parezca que siempre tiene y, pero con este niño fueron cuatro años, pero sí, puede ser, depende, depende también de la gravedad y de... Y respecto a los niños que todavía no, o sea, más preescolares, ¿se utiliza alguna batería psicomotriz de valoración más psicomotora? Está el Macarcy, a partir de los años, de dos años y medio está el Macarcy. Que estás también utilizándolo, supongo, claro, depende de la edad, claro, hay que hacer otro tipo de valoración. Claro, si el niño tiene dos años y medio, pues ya puedo utilizar el Macarcy siempre y cuando su situación me lo permita, claro que esa es otra, si no me tengo que ir a un inventario de desarrollo, entonces, claro, tenemos que ir jugando con un poco, pues con todas las, con cómo está el niño, si es capaz de, bueno, de ser sometido a una valoración más específica de test o a lo mejor hay que esperar más, ¿no? Y tenemos que estar con un inventario de desarrollo para por lo menos ver en qué situación, en qué nivel, ¿no? A qué edad está en cada una de las áreas. Ok, gracias. Nada. Mira, yo solamente quería preguntarte, es que no sé si en el transcurso este ya te lo habían preguntado, me imagino que para llegar hasta ti será una derivación que hagan los profesionales que están atendiendo al niño, para llegar a vosotros, a vuestra unidad. No. ¿No? No, a ver, nosotros somos una unidad privada que de momento, bueno, sí somos privadas y entonces puede venir quien quiera, o sea, llamar por teléfono y ya está. De hecho, el segundo caso, por eso comentaba que fue así, que al final los padres miraron por internet y entonces, bueno, pues nos vieron a nosotros, llamaron y ya está, y vinieron. Vale. Y podíamos considerar las epilepsias también un caso de daño cerebral adquirido, ¿verdad? Puede, pueden ser, sí. Pueden ser. Pueden ser. Vale. Vale. Muchísimas gracias. Nada. Sobre todo, muchas veces cuando hay intervenciones quirúrgicas, ¿no? Para intentar a lo mejor quitar el foco epileptógeno, ¿no? Pues sí que puede aparecer un daño adquirido, indudablemente. Nada. Buenas tardes. Gracias Beatriz por compartir con tu experiencia con nosotros. Ha sido muy bonito. A mí me ha gustado muchísimo. Me alegro, me alegro. La pregunta va del DSM-5. Quería saber actualmente qué ha añadido DSM-5 respecto a este caso y hablaste cuando hablaste de DTC-ETRA, traumatismo. Yo imaginé, bueno, imagínate que Beatriz no hubiera hablado nada de traumatismo, ¿vale? Yo hubiera tenido este caso. Lo asociaría con trastorno autista. Podía trastorno autista con TDAH, podía desafiante. Tiene varias cosas, ¿vale? Esta pregunta va. La comorbilidad de traumatismo de cráneo enzafálico con estos siguientes trastornos puede haber y esto no sacaría problema. Primera pregunta y segundo, cuando el primer caso llega a vosotros, ¿cuál empiezas? ¿Con un test o con un neuroimagen? Gracias. Vale, a ver si he entendido bien la primera. La primera es que si es habitual que haya traumatismos, que haya comorbilidad con otras patologías. ¿Cuáles son las comorbilidades? Claro. Sí, 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 sí. Ya es un caso de traumatismo. ¿Cómo lo haces? Indudablemente el TDAH mixto, los que tienen impulsividad, pues tienen un mayor riesgo de sufrir traumatismos cráneo encefálicos. Eso es así y yo lo he experimentado en mi clínica diaria. Me he visto varios niños que previamente eran un TDAH y han sufrido un traumatismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Ha preguntado. A ver, es que claro, es tan evidente el traumatismo, no sé si se refiere a largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué es de qué? ¿No? Es eso. A ver, si es que las consecuencias del daño son... Es que están ahí. O sea, es un TDAH no tiene por qué tener ni una caída de un CI, no tiene por qué tener alteraciones de memoria, no tiene por qué tener alteraciones a nivel visoperceptivo, visoespacial, eso evidentemente es como consecuencia del daño. Y de hecho, muchas veces los perfiles también cambian, a lo mejor era un TDAH mixto y después del daño ya deja de serlo. Sí que quedan las dificultades atencionales porque indudablemente es que encima el TC aporta esa parte negativa, ¿no? A nivel atencional. Entonces, lo que pasa es que lo que sí que influye sobre todo es que ya estamos ante un cerebro que previamente ya a nivel funcional no estaba bien. Y entonces, claro, es un daño en un cerebro con alteración ya a nivel funcional. Entonces, igual que les comentaba el primer caso, ¿no? Que uno de los variables pronóstico era que previamente su nivel premórbido era muy bueno si previamente tiene un TDAH, eso ya no sería un pronóstico en principio favorable, ¿no? Porque ya estamos en un cerebro con alteraciones. Lo mismo pasaría con el TEA y lo mismo pasaría con un niño con un trastorno de conducta, ¿no? Oposicionista desafiante. Entonces, claro, las situaciones son distintas. pero en cuanto a hacer la distinción entre una cosa y otra es que ya una vez que se ha tenido un daño... Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, pues nada, volverte a dar las gracias. Gracias. Ha sido una charla estupenda y yo creo que nos ha servido de mucha utilidad a todos. Bueno, eso espero. Muchas gracias. Bueno, para despedirnos, pues nada, daros las gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis que el Colegio de Psicólogos es la casa de todos y aquí estamos para lo que podamos colaborar con todos vosotros. Recordaros también que la próxima sesión la vamos a tener el día 6 de noviembre que va a versar sobre lo que es la intervención sensorial desde lo que es la psicología y que vamos a tener con nosotros a doña Macanera Centenera. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.